Se quiere que se vea Se quiere que se vea De puerto a puerto Yo sé que la vida es puerta Al fin que también la debo El marco quisiera que yo me fuera Voy a llevarme nada Hay que tener gusto al ruso La vida pronto se acaba Lo que pasó en ese mundo Tomás el recuerdo que era Se muerto voy a llevarme Tomás un puño de tierra Yo tú cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Soy como las cariotas Que vuelan de puerto a puerto Yo sé que la vida es puerta Al fin que también la debo El día que yo me muera Yo voy a llevarme nada Hay que tener gusto al ruso La vida pronto se acaba Lo que pasó en ese mundo Tomás el recuerdo que era Se muerto voy a llevarme Que te vas 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 a llevarme Tomás un puño de tierra Tomás un puño de tierra